Hola y bienvenido a la segunda lección del curso. Tenemos lo básico del planeta, la superficie, un mar y una carretera. Ahora es el momento de crear la casa. Puede que te parezca complicado hacer esto, pero en realidad es sencillo. Comencemos creando un documento nuevo. Si lo intentásemos hacer en este mismo documento, sería un poco engorroso. No te preocupes. Una vez hayamos creado el objeto en el documento nuevo, lo trasladaremos a este, donde está el planeta. Para empezar, crea un cubo. Se podría decir que el cubo es la base desde la que se parte para esculpir y modelar casi todo lo que vamos a necesitar en Cinema 4D. Bueno, tenemos el cubo. Crea ahora una subdivisión de superficie. A continuación, emparenta el cubo a la subdivisión de superficie. Al hacerlo, verás que el cubo se ha redondeado, ya que se ha subdividido en varios segmentos. Tenemos una forma muy parecida a una esfera, pero no queremos una esfera. Queremos un rectángulo redondeado. Para cambiar eso, selecciona la subdivisión de superficie. Echa un vistazo al cubo. Verás que tiene unos bordes un poco puntiagudos. No está redondeado del todo. Así pues, selecciona la subdivisión de superficie y ve hasta el atributo de subdivisiones en el editor. Ahora mismo tiene un valor de 2. Prueba aumentarlo a 5. Vale. Selecciona el cubo y ve a la pestaña Objeto. Allí encontrarás los atributos de tamaño y de segmentos. Verás lo que ocurre si aumentamos los segmentos en el eje Y. La forma se parece más ahora a un rectángulo redondeado. Usemos un valor de 3 segmentos en el eje Y. Ahora aumentemos el valor del tamaño en el eje Y. No mucho. Por ejemplo, a 300. Creo que es demasiado. Probemos con 250. Vale. Mejor. Esto será la base para la casa. Pasemos a crear el tejado. Como puedes ver en el render del principio, la casa tiene una forma parecida a una seta. Lo que vamos a hacer es crear la forma del tejado, que además tiene como unos bultos blancos. Esto será bastante fácil. Crea otro cubo y colócalo encima de la base. Si quieres, cambia el nombre de la subdivisión de superficie a base de la casa. Siempre es buena idea renombran los objetos. Bueno, tenemos este cubo. Crea ahora otra subdivisión de superficie. Luego, emparenta el cubo a la subdivisión de superficie nueva. Cambia el nombre a tejado. Por supuesto, habrá que cambiar los atributos para darle la forma de Z. Primero, cambiamos las subdivisiones en el editor a 5. Añadamos también más segmentos en el eje Y. Por ahora vamos bien, pero aún no tiene la forma de Z que buscamos. Para ello, selecciona el cubo y oculta la subdivisión de superficie del tejado. Hace editable el cubo pulsando la tecla C. Ahora, cambiemos algunas partes del cubo. Cambia el entorno a Modeling para tener acceso a otras herramientas distintas. Activa el modo polígono. Selecciona este lado del cubo y luego arrastralo un poco hacia la derecha. Arrastra este hacia la izquierda. Nos quedará esta forma. Si quieres ver cómo ha quedado con la subdivisión de superficie, vuelve a activarla. Observa lo que tenemos. Selecciona este lado superior y activa la herramienta Escala. Ahora, reduce la escala en el eje X. A ver qué tal con la subdivisión de superficie. El tejado aún está demasiado puntiagudo. Así que activa la herramienta Mover y baja el lado superior. Selecciona el cubo. Ve a la pestaña Coordenadas y cambia la posición en el eje Y. Así, que quede aplastado. Cambiemos ahora la posición. Aumentemos un poco el tamaño en el eje Z. Y aumenta también el del eje X. Movamos el lado superior un poco hacia arriba. Ya hemos terminado con el tejado. Es hora de añadir los pequeños bultos que hay sobre él. Crea una esfera. Muévela hacia arriba. Haz que tenga 100 segmentos. En cuanto al radio, prueba con un valor de 10. La esfera tiene que quedar bastante pequeña. Ve a la vista superior. Cambia el modo de visualización al sombreado Guro. Vamos a crear ahora un patrón con las esferas. Para ello, tendremos que empezar a crear copias de la esfera. Ya tenemos listo el tejado. Pasemos a otra cosa. Por ejemplo, la puerta. Hacerla será bastante simple. Crea otro cubo. ¡Vamos! Una vez más, crea una subdivisión de superficie. Luego reduce el tamaño del cubo. Selecciona la puerta y luego activa la herramienta Cortar. Después, haz unas incisiones en la puerta. Y ya la tenemos. Creemos ahora el pomo de la puerta. Para ello, haz una esfera y asígnale un radio de 10 centímetros. En cuanto a los segmentos, elige 100. Luego, coloca la esfera delante de la puerta. En vez de 10, probemos con un radio de 5. Para las ventanas, crea una esfera. Haz que tenga 100 segmentos y cámbiale el radio a 50. Demasiado. Probemos con 25. ¡Vamos! 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 Así, una ventanita pequeña. Aplasta un poco la esfera. Para ello, cambia el tamaño en el eje Z a 0,4. Un poco más, a 0,5. Duplica la esfera. Agrupemos ahora los objetos que componen la puerta y llamemos al grupo Puerta Y ya tenemos la primera esfera para las ventanas Ahora, créale un duplicado y oculta la original por ahora Selecciona la esfera duplicada y hazla editable Activa la herramienta Estirar y vea sus atributos Cambia el valor de presión al 100% En cuanto al tamaño, cámbialo también a 100 A continuación, pasaremos la herramienta por todos estos polígonos de la esfera Mientras mantenemos la tecla Control Así, por todos estos polígonos Si quieres, cambia el tamaño un poco Sigue pasando la herramienta hasta que tengamos solamente los bordes de la esfera No te preocupes si tiene un aspecto extraño Recuerda que tendremos otra esfera encima de esta Vale, tenemos esto Vuelve a visualizar la otra esfera y cámbiale el radio a 20 Acércala a la esfera que hemos cortado Y tendremos esto Nos falta algo más Dos rectángulos Muy sencillo Crea un cubo Ahora modifícalo hasta que sea un prisma muy fino Crea una subdivisión de superficie Y emparenta el cubo a esa subdivisión de superficie Después aumenta el número de segmentos en el eje Y Por ejemplo, 5 Crea ahora un duplicado de la subdivisión de superficie Rota el cubo del duplicado de la subdivisión de superficie Noventa grados Noventa grados Puedes colocar uno encima del otro A ver qué tal queda esto Vale, ya tenemos la ventana Modifiquemos ligeramente la rotación para que apunte hacia la cámara Vale, agrupemos ahora todo lo que compone la ventana Duplica ese grupo y muévelo hacia la izquierda Y rótalo un poco Y ya tenemos la casa A continuación, agrupemos todo lo que tenemos aquí Y llamemos al grupo casa Copia el grupo y pégalo en el documento principal que tenemos Rota la casa Y asegúrate de colocarla de manera que quede bien sobre el planeta Sigue rotando Y ya está Tenemos un planeta con una casa Ya puedes pasar a la siguiente lección En la que crearemos las montañas y los árboles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!